¿Qué es el departamento de San José? La experiencia que hemos visto es positiva. Es positiva, pero es insuficiente, porque creo que para profundizar los procesos de descentralización también hay que no desconcentrar las transferencias de recursos, que no tenemos hoy quejas desde el punto de vista de lo que es la dinámica vigente, gobierno, intendencia, municipios. Pero sí creo que hay una discusión más de fondo, que es empoderar en algún sentido para hacer más equilibrado todo esto el interior. Y empoderar al interior no es solamente transferir recursos centrales, sino generar que el recurso que se crea en los departamentos queden allí. Y es un concepto no menor, porque nosotros tenemos parques eólicos. Perfecto. Es importante para la clave país en algún sentido. Pero los departamentos no tienen ninguna competencia, desde el punto de vista ni de canon, en explotaciones naturales, locales, de riquezas naturales, como puede ser el agua, si queremos hacer una microturbina de 4 o 5 megas, como lo estuvimos estudiando con el intendente Vidalín, porque en alguna zona de Réogí daba esa posibilidad, esa ecuación. Y aquí está el ingeniero López, especialista también en ingeniería hidráulica, director de obras. Y la energía, cuánta inversión a veces perdemos porque la energía hay un monopolio, una tarifa, que no estamos en contra de la filosofía del monopolio en su momento, pero que tal vez un desafío para empoderar al interior y hacer más equilibrados los recursos, para que también tengamos más recursos para los municipios, es precisamente, tal vez, dar estos debates y desregularizar, por ejemplo, que la transmisión y la venta de la energía, por lo menos para grandes consumidores, pueda tener una participación en los gobiernos departamentales. Los municipios hoy jerarquizaron que el nivel de contacto con la gente tiene un nivel de gobierno que es electo directamente en simultáneo el día de la elección municipal. Y eso es positivo, pero lo que yo dejo de reflexión que, y no lo previó el legislador, y yo era diputado en aquel momento, en el debate, se vio el aspecto positivo de la descentralización política, del nivel de gobierno, de la cercanía con la gente, pero los recursos no se generaron discusiones de fondo para fortalecer los recursos que, en algún aspecto, reitero, la recaudación y la caja de un departamento es una sola, y siempre los recursos departamentales son fundamentalmente la patente, la constitución urbana y la constitución rural, y varía según el departamento el componente de ingreso. Entonces yo creo que, en algún sentido, esto es algo que queda como para un debate abierto, y que es, digamos, la crítica constructiva en el sentido genuino, porque además lo vemos y lo sufrimos, de cuánto a veces los municipios quieren hacer más y están limitados, y nosotros, independientemente de que las competencias estén claras, también tenemos que velar por las localidades y por los parajes pequeños que no tienen municipios, que también tienen que ser beneficiados de intervenciones sociales, culturales, obra pública, etc.